Solari Plaza, un moderno y céntrico lugar que tú y tu familia podrán encontrar Comida, diversión, salud y juegos y las mejores marcas en un solo lugar Solari Plaza en pleno corazón de TACNA Solari Plaza Solari Plaza es para ti, para mí, para poder disfrutar Solari Plaza, donde tú podrás comprar, garantía y calidad encontrarás Solari Plaza Solari Plaza